Me quedan tres añitos de fútbol, después hay que... Y bueno, y después, hoy lo vimos a la parte por ahí de entrenador, dijiste, no sé, ¿qué te gustaría ser? ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? ¿Te gustan todo este tipo de cosas? No, me gustaría estar ligado al fútbol. Hace seis meses te decía que no quería ser entrenador, no sé si estoy para el día a día, un montón de cosas que hay que continuar, pero me gustaría capaz que estar cerca de los jugadores, capaz que con los representantes, pero más de los sociales, no de ser el representante del jugador, de ir a ver cómo están, qué necesitan, qué sé yo, capaz que algo por ahí, pero... Es que tenés una linda mentalidad, una linda forma, una linda cabeza. Sí, pasa que ahora cada vez me gusta más, me está agarrando como el bichito de centro, entonces como que estoy ahí en... Y esto que dice Lucas está buenísimo porque planificar el día después es tan importante porque la verdad que anticiparte la jugada de que vos más o menos entrés cuatro años, quizás ya querés empezar a hacer otra cosa y la vida te da una oportunidad enorme porque tenés la mitad de tu vida para poder seguir haciendo. Sí, sí, la verdad que me había desconcentrado porque estaban haciendo señas afuera. Ustedes están acostumbrados. Lucas, blancao, estaba Juanqui haciendo señas. A la base, Juanqui haciendo señas. Ya se va, ya se va. Si me invitate ahora... Se quiere quedar el invitado. Bueno, Lucas Prato hasta las 22. No, escúchame, podés volver cuando quieras. Sí, algún día. Te iba a decir el miércoles, pero justo el miércoles. ¿No vas a venir a reaccionar a los partidos? A algún partido. ¿A relatar? No, al menos el miércoles no, pero a otro partido. Me diré lo que Luli del visto. Bueno, porque Luli no está compañía. No, ella vuelve, ella vuelve también. En unos cabos, cuarto de final. Dale, listo, perfecto. ¿Para, sos buen relator? No, relator no, reaccionado no. Ah, yo lo entendí, vengo a relatar. ¿Quiere ser entrenador, chicos? Ya lo mismo que nosotros. Vení hace vos, eh. Yo lo veo a Prato como entrenador. No puedo decir que este equipo quiere ocupar el lugar de ustedes. No, no, de repente cambia el equipo en un par de añitos. Claro, claro. Un par de chivos, Luli, revisamos el sentaje con el chivo. Que Luli por acá. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo no veo sos. Usted me enseña Luli. No, 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 no. No, no. Gracias.